Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, la bestia se va para siempre, para siempre, para siempre, la bestia se va para siempre, la bestia se va para siempre, y lo importante de esto es que estamos en vivo en este momento, con mucho, mucho amor, en cadena, en radio, televisión, internet, vía satélite y todos los sistemas de cable del país, y de inmediato, señores, vamos a darle paso a nuestro colega, el Sammy. Sí, 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 buenas noches, señores, buenas noches a todos los que les quieran de la televisión dominicana, los nuestros condicen todos los páramos ahí con nosotros, qué bueno que están con nosotros. Señores, qué bueno, y una que estaba de viaje, porque ella es ejecutiva internacional de negocios, ella es la periodista Vianesa. Buenas noches, dicen, aquí estamos de vuelta, ya habla que sí, felicitando a todos los padres dominicanos y a todos los padres del mundo, tú eres padre también, qué verdad, y pues felicidades para nuestro camarógrafo Estrella. Qué padre, está de padre. Sí, no. Él es padre con. Que mañana es el día nacional del padre, así es que felicidades para todos esos buenos padres, y lo que no han sido tan buenos, todavía están a tiempo para recapacitar y darle un poco de amor y cariño a sus hijos. Así es, señores, y uno que está acabando en toda Europa, ha roto los parámetros en la y en todas las redes sociales, cuando sube la sección, lógicamente, de farándula al programa, él es el face del programa, Clevry Banner. Y el mundo entero, que está en sintonía con nosotros, de manera especial a Europa, donde hay muchísimas fanaticadas, y felicidades de manera especial, este programa de hoy va a ser dedicado al Día de los Padres. Felicidades al Padre Dominicano, pero con honor de todos los dominicanos, ¿verdad? También felicitamos a todos los padres del mundo. Claro. Bienvenido al real programa de Sport Vision, el memorándum de la televisión dominicana. Yo he estado en una actividad multitudinaria ahorita, animando. Es increíble, señores, ver, como nadie mencionó que mañana es el Día de los Padres. No lo mencionó nadie. Dice que no suponemos. Nadie. Dice que no suponemos y que por lo último es el escolar. Ah, sí. Dice, pero yo quiero felicitar de manera pública a nuestro máster Nelson, mi amor, que yo lo quiero muchísimo, Nelson. Sí, claro, Nelson de aquí. ¿Qué tienes? Me mata. No, por el Día de los Padres. Ah, ya, ya, ya. Y a Daniel, a Daniel el Padre también. Daniel también el Padre. Daniel también el Padre. Aquí son todos padres. También estoy al lado de mi casa, en la iglesia que está ahí. El Padre que hay también. Los felicitamos. También el Padre, el Padre Romelio también. Bien, a todos los padres, el Padre Carlos, el Padre Rogelio, a todos los padres. Señores, miren, déjenme decirles algo. La gente piensa que el Padre no es tan importante, pero sí, hay padres que dan mucho cariño, que dan mucho amor. Y hay padres, señores, que rompen los parámetros de amor a sus hijos y dedicación, que es el caso de mis padres. Es el caso de personal mío con mis hijos, porque lo que se da, lógicamente, es lo que tú cosechas. Mis padres me dieron mucho cariño. Yo di, doy también mucho cariño a mis hijos. Y eso es así. Cariño y responsabilidad. Eso es. Vamos ahora, ¿verdad? Vamos ahora a subir. Porque tenemos música, humor, alegría, modas, entrevistas, empresarios. Tenemos de todo. Parácula, de todo. Una miscelánea de contenido que tenemos en esta producción especial. Así que hoy, dedicado a los hombres que son los padres que dan. Es un programa paternal. Los padres son los que dan. A propósito de la música que tiene Daniel de fondo, los padres son los que dan. Son los que dan. Porque las mujeres reciben lo que le damos. No, y a nosotros los padres también damos. También te dan. Y a nosotros los padres, la mujer a la vez, nos regalan, dice. ¿Eh? Con el dinero propio. Sí, sí. Yo regalé a todas las madres, ¿verdad? Con mi dinero. Ahora, las madres no son capaces de darle a mis hijos para que me regalen a mí. No, no. Yo tengo que darles mi dinero para que ellos me regalen a mí. A mis hijos para que te regalen. Y mayormente dicen lo que yo no entiendo por qué, si es que los padres siempre andan con psicote o qué, pero mayormente lo que se regala es media pañuelo y colbata. Y colbata, más nada. Y pantaloncillos. Pantaloncillos también. Sí, sí. Y media, ya. Y ahora vamos a subir para que vean que a los padres también se les pueden regalar un carro. Un carro. Un carro. Un carro. Claro. Asocibu acaba de abrir la feria de vehículos, señores. Estuvimos allá, presente. Y le regalamos a cada padre que lo pagó un carro. Muy bien. Así que vamos a ver este reportaje especial que hicimos en Asocibu y la apertura de la feria de vehículos usados del 2009 hasta el 2018. Saludos a Cristian, ese padre que está ya viendo en su televisión. ¡Súbelo! ¡Súbelo en un segundo! ¡Súbelo! ¡Súbelo en un segundo! ¡Súbelo en un segundo! ¡Súbelo en un segundo! ¡Súbelo en un segundo! Saludos a nuestro Señor Jesucristo y entonando las notas gloriosas del himno nacional, damos formal bienvenida a todos ustedes, a los amigos que están acudiendo a esta feria ganadera donde se están exhibiendo miles de vehículos de todas las marcas, años y modelos. Así es que bienvenidos a todos ustedes a esta gran autoferia de vehículos usados Montao Papá con Asocibu. Quiero presentarles a los miembros de nuestra junta directiva, la cual está presidida por el señor Luis Manuel Peña, Donald Sosa, primer vicepresidente y presidente de la comisión organizadora de esta autoferia de vehículos usados, Ángel Alberto Ten, segundo vicepresidente, Luis Javier Díaz, tercer vicepresidente, Félix Angomás, tesorero, Huáscar Merán, secretario de organización, Cristian Manuel Vera, secretario de relaciones públicas, Aramis Mella, secretario general, Daniel Peña, secretario de protocolo, Lewin Arbaje, primer vocal, Fernando Candelario, segundo vocal, Diógenes Calcaño, tercer vocal y Ramón de Jesús Ramos, ex presidente ejecutivo de nuestra asociación de importadores de vehículos usados. También queremos dar la bienvenida a todos nuestros patrocinadores, en especial a los bancos BACC, Confisa, Fiogar, Banco Caribe y Corporación de Crédito Reisco. Así es que bienvenidos a todos a la cervecería nacional dominicana, a Cibor Marín y a todos los que nos apoyan en este magno evento que celebra todos los años para esta fecha, para las navidades, la asociación de importadores de vehículos usados. Tengo a bien presentarles, señores, las palabras de bienvenida y de información para todos ustedes de nuestro presidente ejecutivo, el señor Luis Manuel Peña. Muy buenas noches a todos. Antes de comenzar, quiero, aparte de elevar una gran pregaria al cielo, que hagamos un minuto de silencio en memoria de nuestro presidente ambiental, don Felipe Espinal, el cual partió con el señor el día 11 de este mes, cosa que ha enlutado a esta asociación y a cada uno de sus miembros. Y yo diría mucho más que ha enlutado al país, porque hemos perdido un hombre de gran valor, de gran visión y de gran corazón, el cual se lanzó con una idea y con un sueño de que sí existía la posibilidad de que los pequeños empresarios, los vendedores de vehículos se convirtieran en pequeños empresarios importadores de vehículos usados. Gracias a don Felipe por eso y por el cual pido un silencio, un minuto de silencio en su nombre. Ahora, aunque parezca algo radical y diferente, yo voy a pedir ahora un gran aplauso a la memoria de quien fue nuestro gran presidente, Felipe Espinal y fundador de esta asociación, que un aplauso que se oiga en los cielos. Gracias, gracias a don Felipe Espinal, donde quiera que esté, que sé que está en buen lugar y que sé que está con el señor, porque un hombre de un corazón tan grande y tan noble como el de ese señor, no es para estar en otro lado que no sea a la diestra del padre. Esta noche le damos las gracias, le damos la bienvenida y los saludamos a todas las damas, los caballeros que nos visitan y que están aquí presentes, al personal de la prensa que nos visita, le damos las gracias por su apoyo, le damos las gracias porque han creído en nosotros desde el año 2000, que fue cuando se fundó nuestra prestigiosa asociación, le damos las gracias por estos 17 años de apoyo que hemos recibido de usted de la prensa. Le damos la bienvenida también a la costumbre, le doy las gracias y la bienvenida a esta su casa y a esta su empresa. Le damos la bienvenida a esos socios que nos acompañan en esta noche y en esta semana, en esta gran autoferia. Gracias, socios, por creer en esta directiva. Gracias, socios, por apoyarnos y hacer del sueño que hemos querido copiar de nuestro mentor, don Felipe Espinar, una realidad. Gracias porque nos ha repardado grandemente, sin ustedes no fuera posible que esta directiva haya alcanzado todos los éxitos que ha alcanzado y renovar o relanzar lo que son las ferias nuestras, porque las ferias anteriores todas fueron exitosas y todas dejaron su resultado. Pero nosotros nos hemos empeñado en que estas ferias de esta gestión sean mayores y sigan creciendo, no en pos de buscar vanagloria ni prebendas personales, sino de que Asocio Siga Creciendo, por el cual ha sido creada. Y la maquinaria que mueve a esta asociación y las empresas que están bajo la sombrilla de nuestra asociación, que son ustedes, nuestros clientes, ustedes, pueblo dominicano, que son los que consumen el producto que nosotros importamos de los Estados Unidos. Gracias por su apoyo a esa gran familia dominicana, gracias a ese pueblo, porque hasta ahora nos ha repardado en nuestras empresas y en nuestros hogares, porque sin ustedes no sería posible. Tenemos también a los patrocinadores que siempre están del lado de nosotros, como el Supercarro, que siempre ha estado de la mano con nosotros, Sibor Marín, que está desde los inicios de esta institución, ha estado caminando y ha sido una muleta para poder nosotros caminar. Gracias al personal de Sibor Marín, gracias a cada uno de los patrocinadores que tenemos en esta gran asociación, porque no es solo en esta feria, sino en nuestra institución. Gracias a Coroto, gracias porque nos ha dado un gran apoyo y ha creído fielmente en nosotros. Gracias a la cervecería nacional y gracias a cada uno de los que han creído y han aportado su grano de arena en este asocibo, el cual es de todos ustedes. Gracias de verdad. Y sin más nada me despido de ustedes dejándoles el recuerdo de ese gran legado que ha dejado nuestro gran mentor, don Felipe Espinal. Que Dios bendiga a ese hombre donde quiera que esté y que él sepa que está el pueblo dominicano y esta asociación con sus importadores más que agradecido y amándolo eternamente. Y vamos a seguir siempre adelante, siempre adelante, en paso firme, a paso, a paso de importadores de vehículos usados. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y que pasen buenas noches. Y a nuestros clientes que compren... Gracias, señor Luis Manuel Peña, presidente ejecutivo de esta asociación de importadores de vehículos usados. También mencionar a las aseguradoras Atlántica Seguros y General de Seguros, entre otras instituciones, que nos están dando ese espaldarazo año tras año cuando celebramos nuestras autoferias. Verdaderamente que Felipe Espinal, nuestro presidente, advitan ya, ¿verdad? Fenecido. Tiene que estar feliz y contento. Porque cuando él fundó esta institución junto a hombres y mujeres que creyeron en este proyecto, él desde el principio se propuso que se celebraran por lo menos dos autoferias al año. Y estos hombres y mujeres han seguido esos lineamientos de nuestro presidente fundador, advitan, don Felipe Espinal. Señores, este montaje tiene historia. Hombres y mujeres, 80 dealers exhibiendo sus vehículos de distintas marcas, años y modelos. Queremos presentarles en estos momentos a quien está encargado, al coordinador, al presidente del montaje de esta autoferia, papá montado con asocivo, al señor Donald Sosa. Muy buenas noches. Entidades patrocinadoras de la gran autoferia, papá montado con asocivo, 2017. Banco Confisa, Banco de Ahorro y Crédito del Caribe, Banco Fiogal, Banco Bat, Corporación de Crédito, Ricot, Corotos.com, Seaboard, Marín, Patronato Nacional de Ganaderos, Supercarro. Orgullese de ofrecer a los dominicanos la mejor opción de vehículos usados, por eso tenemos el compromiso de llevarles la mejor y más grande autoferia del país, papá montado con asocivo, 2017. Esta es una feria donde el pueblo dominicano podrá comprar con plena confianza el vehículo de su preferencia. Contamos con el apoyo de 80 tillers, 5,000 vehículos en exhibición, ubicados en 25,000 metros cuadrados, esperando por ustedes en un ambiente de seguridad y con amplios y cómodos parqueos. De igual manera, estas instituciones financieras tendrán a la disposición del público todas las facilidades necesarias para que puedan adquirir su vehículo con hasta un 85% del financiamiento. Los tillers participantes en la autoferia estarán recibiendo su vehículo como parte del inicial. Y viendo crecer la gran familia de asocivo al celebrarse la feria número 22 y mirando crecer el fruto de la semilla que él sembró. Don Felipe Espinal, mire usted su cosecha. Por último, les doy las gracias por acompañarnos y espero que disfruten de nuestra grandiosa autoferia. Muchas gracias. Fueron las palabras de nuestro presidente de la Comisión Organizadora de la Autoferia, Papá Montao, con asocivo. Seguimos en esta gran celebración y vamos ahora a proceder a dar corte de la cinta que cortará, por supuesto, nuestro presidente ejecutivo Luis Manuel Peña y que compartirá con todo el staff que está aquí frente a todos ustedes. Así es que con este corte de cinta damos formal, bienvenida, formal inauguración a esta autoferia Papá Montao, con asocivo. 80 dealers están aquí exponiendo sus vehículos de distintas marcas, modelos y años. Así es que con este corte damos formal inicio a esta autoferia, Mapá Montao, con asocivo. Lo estamos inaugurando y los fuegos artificiales así lo están indicando. Así es que esta será una de las mejores autoferias que celebraremos en este país porque asocivo ha demostrado que es la principal institución de vehículos usados, la más grande, la más organizada, la más unida. Así es que con esto damos formal inauguración a nuestra autoferia Papá Montao, con asocivo. Muchísimas gracias a la institución. Ven a la mejor y más grande autoferia del país, Papá Montao, con asocivo 2017. 78 dealers, más de 5.000 vehículos, descuentos en seguros, 5 instituciones bancarias con las mejores tasas del mercado, del 27 al 31 de julio en la Feria Ganadera. Ven y monta a papá con asocivo 2017. Síguenos en las redes sociales y en nuestra página web www.asoscivo.com. Mamá Tingó, una líder campesina de nuestro país, se destacó por defender el derecho que tiene el hombre del campo de labrar la tierra. Mamá Tingó es considerada un símbolo de la lucha por la tierra y un ejemplo de la mujer rural en la defensa de los derechos del campesino en todo el continente. Es por esto que el empresario Don Arlequín pensó en su gente en Santo Domingo Norte, creando la plaza agropecuaria Mamá Tingó. Productos frescos directamente del campo a su mesa. Pague menos y lleve más. La competencia no puede con nosotros. El lujo y la vanidad te la devolvemos en precios, calidad y confort. Las ofertas de productos en su mayoría por unidad, no por libra. Llevadas por el hombre oferta, Don Diego. Ahorre más de un 40% y vea su presupuesto rendirle. Aceptamos la tarjeta del pueblo. Solidaridad. Vegetales, frutas, embutidos, carnes y productos frescos. Estamos en la plaza agropecuaria Mamá Tingó. Avenidas Hermanas Mirabal, frente a la estación del metro Mamá Tingó, en Santo Domingo Norte. Plaza agropecuaria Mamá Tingó. Pague menos y lleve más. Comer no es malo, engordar sí lo es. Rebajar sin cirugías parecía imposible. Hasta que el Dr. Hipólito Cabral Sánchez crea Nutrición y Auriculoterapia, Dr. Hipólito Cabral, en la provincia de Santo Domingo Oeste. Ofrecemos sin cirugías y sin pastillas adelgazantes, nutrición clínica, dieta pediátrica, nutrición de cirugía bariátrica, acupuntura auriculoterapia, nutrición y cambio climático, nutrición e higiene en calidad de la alimentación, nutrición en enfermedades renal crónicas, con la garantía de que perderá peso todos los meses de 15 a 20 libras. Laboramos de lunes a sábados desde las 8 de la mañana, en la Plaza Caribbean Mall 302, Avenida San Vicente de Pahul, con el teléfono 829-254-4847 y 809-788-3691. Nutrición y Auriculoterapia, Dr. Hipólito Cabral. Para ganar y jugar seguro, Consorcio de Bancas El Criollo, el sistema computarizado más seguro para registrar tus jugadas. Y en cada punto del país puedes cobrar y enseguida te pagamos. Aquí no calentamos tu dinero, porque cada vez que ganas es alegría y fiesta para todos nosotros. Participan tus jugadas en todas las loterías, cajeras debidamente identificadas, Consorcio de Bancas El Criollo, se parece a ti, cuira, tambora y acordeón, Están presentes como nuestras bancas. Se le quita de ti, en tu sector hay una banca El Criollo, para ganar y jugar seguro. Somos lo que hacemos realidad tus sueños. Consorcio de Bancas El Criollo. Señores, seguimos con la producción de Mayor Rating que tiene la Televisión Nacional, el programa de tres décadas, Lo Nuestro, el programa de cobertura internacional, acabando en toda Europa, España, Bérgica, Australia, está acabando este programa, Sammy, gracias a Dios que la gente, los dominicanos lo ven, para poder ver lo que pasa en la República Dominicana, hay que ver un resumen que hacemos en solo cinco minutos. Regáleme solo cinco minutos, y los periodistas de este programa, incluyendo el politólogo Sammy, lo hará en cuestión de segundos. Presentamos a nuestro Sammy. Sí, buenas noches, buenas noches, estamos en las noticias, en el segmento de noticias de lo nuestro condicen. Señores, queremos darle nuestra condolencia a los parientes de la madre, de la pobre madre que con sus dos hijos murió, enterraron hoy. Murió en un accidente, señores, que se incendió su vehículo, y ellos huyéndole a las llamas, señores, pasó un vehículo y lo arrolló. Dios mío. La 6 de noviembre a todos. Y la 6 de noviembre. Ajá, próximo ya, llegar allá a San Cristóbal. Dicen, está conternada la ciudad de San Cristóbal, dicen, hoy le dieron su cristiana sepultura. Una madre y los dos hijos. Así es, una madre. Es muy lamentable. Eso indica, dicen, que hay que manejar con cuidado. Quizás si el vehículo hubiese andado un poco despacio, le da tiempo a reducir o algo. La 6 de noviembre, la gente nace en noviembre. Ahí andan y los camiones dicen, andan, que te vamos a sentir el fricero cuando te mueve el carro. Es la despavorida que andaban todos, porque imagínense un incendio, tratando de salir rápido, de escaparse de las llamas. De los vehículos. Y entonces se le entregaron a la muerte. Dios lo acoge en sus santos senos. Dios Padre. Nada, vamos ahora, señores, a hablar de justicia. La justicia en este momento en la República Dominicana está grave, porque hay personas que están en libertad bajo palabra, en libertad condicional, que están haciendo y deshaciendo. Es muy lamentable, sí, porque tú cometes un hecho, vas, te buscas un buen amigo, un juez, le das dos, tres pesos y ya los dos días, tres, tú estás en la calle haciendo peor que lo que hiciste. Entonces yo entiendo que hay que ver los casos. Dicen, hay muchas veces que tú cometes un hecho grave, un delito mayor, y tú vas buscando ciento mil, trescientos mil pesos, porque puede buscarlo, y al mes tú estás en la calle, como que no ha pasado nada. No ha pasado nada. Incluso ese joven que mató al empresario, ¿no? Se dice que estaba bajo libertad condicional y tenía tres muertos. Y dos, ese era su número tres. Su número tres. Y tenía dos querellas por muerte. ¿Qué buscaba un individuo así en nuestra calle, en nuestra sociedad? Dicen, volver a cometer lo mismo, porque en la cárcel dicen, no se están regenerando, la cárcel ahora mismo son basura, y los que salen de la cárcel, últimamente, cuando lo sueltan temprano, son basura. Señores, increíblemente hay que hablar del abogado o el encargado legal de Odebrecht. Lo que acaba de decir ese señor ha dejado el país completo boca abierta. Oye lo que él acaba de decir. Que ellos le buscaban mujeres a funcionarios del gobierno, brasileñas, esta mujer, esta mujer con unos pechos, así como Vianesa. Oiga bien, estas mujeres especiales brasileñas, se la buscaban a los políticos, a los empresarios, para hacer fiestas con ella y tirarle foto. Le tiraban foto y chantajeaban a los políticos con esa foto. Ahora, este abogado no ha dicho quiénes son los políticos que se tiraban foto con esas mujeres con mucho pecho, así como Vianesa. Que he dicho, sea de paso no era yo, ¿eh? Ah, que no eres tú, ¿verdad? No, no me dieron nada. Que son brasileñas, pues las mujeres de Brasil tienen mucho pecho y un trasero increíble. Y le gustan mucho los pechos también. Son mujeres bellísimas, unas morenas bellísimas en Brasil, yo he estado en Brasil, son mujeres de Pampanante, mujeres hermosísimas. La traía en aviones especiales, la gente de Odebrecht, para darle fiesta. Y mañana apagamos el eljumo, ¿no? A la gente del gobierno, lo que está en el gobierno, y los funcionarios que aprobaban los contratos para que Odebrecht hiciera las obras. Pero en este país, como en todo, es prueba, dicen. Eso no es que trajimos, prueba que necesitamos. Sí, cuando viene la foto, ellos tienen la foto, tienen todo, pero no se lo van a dar al gobierno. Ahora, yo exigiría a Odebrecht. Como no le han dado todos los nombres también. Exacto. Que mostrar las fotos de quién eran los funcionarios que se exhibían con esas mujeres con mucho pecho, ¿no? Y que lo acogía en su santo seno. Oiga bien, a esos funcionarios, para ellos aprobar las obras de Odebrecht. Bueno, es así que. En pantalones, y den las fotografías. En las fotos. Hay que no atreven. Bueno, dicen. Dicen, y tú sabes. Yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. A mí me invitaron. ¿Te gustaría estar, no? Me invitaron y yo no fui. No, tú eres muy ocupado. Porque dije, le van a tirar foto a uno y lo van a chantajear. Entonces, como a mí no me pueden chantajear para que yo diga aquí eso, ¿no? Yo no fui a esas bemberrias que hacía Odebrecht. Si no hubieses chantaje, te hubiera dado tu vueltita. No, 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 una brasileña. Dios mío, Dios mío. Dicen, y tú sabes que algo que ha dado muchas controversias en las redes sociales es la crítica que hizo el señor Víctor Masalles con respecto a la foto que se tomó Mía Cepeda con Luis Abinader. Sí, ellos se tomaron una fotografía. A verla. Ella la... Pero una fotografía normal, dicen. Normal. Porque Mía Cepeda. Ella la subió a las redes. Deja a ver. Y Mía Cepeda la subió. Mía Cepeda es una mujer con cojones. Una mujer con cojones. ¿Con cojones? ¿Cómo así? Ah, bueno, ah, bueno. Ahí está la fotografía. Ahí está la foto. Y ya eso ha sido un escándalo porque supuestamente Luis Abinader... Pero en verdad tiene cojones. Ey, tiene cojones para subir eso. No, porque es una foto normal. Es normal, hombre. Tú vayas y te tomes una foto con ella y la subas en las redes. Sí, pero yo a Abinader le salgo corriendo. No. Dicen, pero oye lo que pasa. No. Que dice él, Víctor Masalles, ¿verdad? El obispo, que ellos no debieron tomarse esa foto. Que eso es una falta de respeto de Luis Abinader. También dicen las malas lenguas que Luis Abinader le dijo, de que a su esposa le dijo, ella es mía. Sammy, Sammy es mía. Señores, llévese esto, no llévese esto, no llévese esto. Con Sammy no hay quien puede. Llévese esto porque no va a llamar Luis Abinader. No, 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 no. No va a llamar a la esposa. Nelson, espérate, espérate, espérate. Antes de irme a la pausa, dicen, yo quiero darle un consejo al señor obispo. Señor obispo, por favor, no puede haber discriminación porque recuerde que así como usted ataca a Luis Abinader, de que él hizo eso mal y que la política es una basura, ¿verdad que sí? Recuerde que usted se rige por unas reglas y los que discriminan no entran al reino de Abinader, dijo Sammy, dijo en coro, le dijo a la mujer, ella es mía. ¿Qué diablos del universo? Aminado de la mujer, yo lo... Para siempre... Para siempre... Para siempre... Para siempre... Para siempre... Para siempre... Mis amigos, nos encontramos en este momento en Santo Domingo Norte y vamos a hablar con un amigo, una persona muy humilde, muy trabajadora, César Quesada. César Quesada ha visto la necesidad que tiene Santo Domingo Norte de tener calidad, salud y economía. Vamos a hablar, César, de lo nuevo que tú traes a la gente en Santo Domingo Norte, la apertura este 4 de agosto de este gran supermercado. Bueno, como ya usted lo dijo, invitamos a toda la comunidad de Santo Domingo Norte a la gran apertura del supermercado Tegus, que será el viernes 4 de agosto a las 4 de la tarde. Nosotros venimos con el objetivo de primeramente proteger la salud de la gente, segundo, proteger también los bolsillos del pueblo. Es una oportunidad que le brindamos a toda la comunidad de Santo Domingo Norte de tener un supermercado como ellos. O sea, que venimos a proteger a esta comunidad en cuanto a traer productos frescos, productos de calidad y a bajos precios. Como nuestro logro lo dice, el logro del supermercado es calidad y servicio 5 estrellas como se lo merecen los seres humanos. Una cosa que estamos viendo importante en este supermercado es las ofertas. Ustedes van a tener muchas ofertas en cuanto a vegetales y queremos que tú le digas a la gente esta gran oferta, en que va a haber toda la semana ofertas de 2x1 en vegetales un día a la semana, como todo lo demás. Pero aquí va a ser mucho mejor porque es más barato. Bueno, mire, nosotros tenemos ya 29 años de experiencia en el manejo de los vegetales y eso lo vamos a aplicar aquí en este supermercado. No habrá otro supermercado a partir de ahora que tenga los supermercados más frescos, bonitos y a mejor precio y de calidad que el supermercado Pelos. Una marca que llega a 9 horas por los que va a marcar un antes y un después en los supermercados. Así es. Este, creemos que tú reiteres la invitación a la gente del día de la apertura y desde qué hora estará abierto este 4 de agosto este gran supermercado. Bueno, el supermercado se va a aperturar desde las 7 de la mañana y cerrará a las 10 de la noche. El horario, perdón, el horario regular se va a hacer de 7 a 10. Realmente la apertura va a ser de las 4, pero ya el público cada día puede venir a las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, que va a ser el horario regular de su supermercado. Así es. Así es. Queremos ya que la gente apoye esta iniciativa que don César ha hecho para Santo Domingo Norte. Vamos a apoyar esos mercados. Vamos a comer, lógicamente, con productos de calidad y con buenas ofertas, porque este supermercado va a buscar las ofertas número uno para dárselas a usted. Así que, mis amigos, continúen. ¡Gracias! Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Mis amigos, bienvenidos como cada semana a esta cadena que hacemos por televisión, radio, internet y vía satélite. Estamos en el segmento Hablan los Cirujanos. En este momento nos encontramos con el Dr. Rafael Esteves Hernández, cirujano plástico, reconductivo y estético del Centro Policlínico Nacional. Bienvenido, doctor, a este segmento. Gracias por la invitación. Un placer participar de este segmento y un saludo a toda la audiencia que nos está viendo. Muchas gracias. Sí. Doctor, queremos hablar un poco en cuanto a las diferentes cirugías que se pueden realizar acá, las diferentes cirugías estéticas. Bueno, muchísimas gracias. Realmente en nuestro centro nosotros brindamos todos los procedimientos de cirugía plástica estética que se brindan en la actualidad. Sin lugar a dudas, lo que está más en boga en República Dominicana son las cirugías de contorno corporal, todo lo que corresponde a la dominoplastía, la cirugía de los senos, tanto la dominoplastía de aumento como reducción, la liposucción o liposculatura, como lo dice la gente. La transferencia a los glúteos, que es la liposucción, que es un procedimiento que está muy en boga. Colocación de implantes, tanto en glúteos, en pantorrillas. Y, por supuesto, también realizamos procedimientos estéticos a nivel facial, la blefaroplastía, el lifting o lipidoplastía facial. En fin, todos los procedimientos estéticos nosotros estamos en la capacidad de brindarlos. ¿Cuáles son las cirugías estéticas que más se están demandando en estos últimos tiempos? Pues, lo que está siendo tendencia últimamente es la cirugía de aumento de glúteos. Las pacientes ahora tienen, tal vez un poquito por el boom de las redes sociales, ese ánimo de mejorar su contorno en la parte posterior. Y entonces la liposucultura se ha auxiliado de una técnica que se llama la lipoinyección. Y tomamos la misma grasa de la paciente y con esa grasa la transferimos a los glúteos. Y con ella podemos contornear, ¿verdad? Aumentamos el volumen, pero sobre todo damos forma y damos una experiencia del contorno posterior mucho más armónica. Ok. Hay un tema que está sobre el tapete en estos momentos. Queremos hablar acerca de la cirugía reconductiva para cubrir las cicatrices. Háblanos un poco, doctor, acerca de este procedimiento. Bueno, pues efectivamente nosotros como cirujanos plásticos no solamente nos dedicamos a la parte estética, sino que hay un componente de cirugía reconductiva que es parte fundamental de nuestra formación. Nuestra formación son dos especialidades que se solapan. O sea, uno no puede ser estético si sabe reconductiva y viceversa. Entonces es en ese momento donde nosotros nos consultan para el manejo de las cicatrices. Aunque todos esperamos que luego de un procedimiento haya una cicatrización ideal, el ser humano tiene una particularidad que en ocasiones esta cicatrización no ocurre en la forma que debería de ser. Hay animales donde luego de existir un trauma o una herida, el cuerpo tiene capacidad de regenerar y el tejido se recupera como si nunca hubiera ocurrido absolutamente nada. Pero lamentablemente en el ser humano siempre habrá una cicatriz. Entonces esas cicatrices, lo ideal es que sean cicatrices finas que restauren la integridad del tejido sin dejar ningún tipo de secuela. Pero efectivamente en ocasiones ocurren cicatrices patológicas o cicatrices dañinas, que son lo que llamamos una cicatriz espectrófica. Y en el peor de sus expresiones es la que la gente comúnmente llama como queloides. Entonces esos queloides son los que eventualmente necesitarían tratamiento por parte de un psico-monoplástico. ¿Se puede una cicatriz eliminar totalmente, doctor? Pues lamentablemente aún no existe el borrador de cicatrices. Yo les prometo a todos ustedes que en el momento que salgan al mercado el primero que lo va a tener disponible en el país soy yo. Pero definitivamente sí se puede mejorar la apariencia de ellas. Entonces es lo importante. Uno, primero que todo, en el momento de hacerse un procedimiento quirúrgico, tomar las medidas que ayuden, contribuyan a que esta cicatriz tenga el mejor resultado posible. O en el hipotético caso de que una cicatriz esté instalada, entonces acudir al cirujano plástico quien le brindará alternativas para poder mejorar el resultado estético de esta cicatriz. ¿Cuáles son los métodos o técnicas que está utilizando el doctor Esteby para disminuir la visualización de una cicatriz? Bueno, hay factores que ya han sido determinados, que influyen directamente en el resultado final de una cicatriz. En primer lugar tenemos la tensión a nivel de la cicatriz. Pues se ha demostrado que cicatrices con bordes tensos que están jalando mucho son más propensas a producir la cicatriz hipertrófica. Entonces sin duda hay que reducir la tensión. Y nos hemos auxiliado últimamente con unos nuevos materiales de sutura que están disponibles en el mercado que tienen ganchos en todo lo largo del hilo de la sutura. ¿Y qué hacen estos ganchos? Pues esto hace que toda la tensión de la cicatriz se distribuya cada centímetro, punto a punto, se va distribuyendo la tensión. Y eso contribuye a que la cicatriz quede más fina. Eso en primer lugar. En segundo lugar tenemos también, obviamente, una técnica quirúrgica depurada. Pues se ha demostrado que una cirugía realizada con una técnica no muy depurada comparado con una técnica, por ejemplo, de un cirujano experto o de un cirujano plástico, la cirugía con el hilo más fino y con una técnica menos traumática, o sea que le haga menos daño a la piel, tiende a cicatrizar mejor. Ya luego de que se forma, si aún persistiera, hay productos que se pueden aplicar. Y entre esto está demostrado la aplicación del silicón, tanto en gel, gel de silicón, o si no, bandas de silicón que se ponen directamente sobre la cicatriz. Y con el uso de estas, logramos el planeamiento de las cicatrices. Ok, bastante interesante. Y por último, en el caso ya más severo, cuando ya efectivamente está planteado el queloide, entonces ya sí hay que hacer medicación intralesional con medicamentos esteroides, tipo triansinolona. Pero al estar sí a nuestro televidente, que ya esto necesitaría de una evaluación formal por un cirujano, no se automedique, que determine si esa cicatriz necesita realmente el uso del medicamento. Pues no todo lo que la gente en la calle dice que un queloide es efectivamente un queloide para un cirujano. Exacto. ¿Cuáles medidas se deben de tomar para lograr una mejor cicatrización? Pues le manifestaba que es importante, luego de que el paciente se realice su cirugía, aplicar adecuadamente las instrucciones del doctor. Y le digo, por ejemplo, en el caso de la terminoplastía, que en nuestro caso son las que producen cicatrices en ocasiones más inestéticas. La tensión, ya le expliqué, que es un factor predominante al momento de tener un resultado. Entonces, vemos que la paciente luego de la terminoplastía salen encorvadas y muchas pacientes, luego del procedimiento, se empiezan a enderezar por sí mismas. Y cuando el cirujano la ve, le pregunta, pero yo no te mando a enderezar, le dicen, no doctor, que yo me sentía totalmente bien y me enderecé. Bueno, esa posición, por ejemplo, no es solamente para que, por el dolor, o sea, no es la posición para que usted se sienta bien, sino que tiene la función de que los bordes de la piel lleguen más suaves y esas son medidas que tomen el cirujano para que usted realmente cicatrice mejor. Entonces, ese tipo de detallitos que tal vez el paciente no conoce a plenitud, son de los truquitos que uno aplica para eventualmente ayudar a que se consiga una mejor cicatriz. Exacto. Eso no va con una joven que se hizo un procedimiento, que se debe de tener sumamente mucho cuidado postoperatorio, porque muchas veces el paciente no cumple con lo requerido y luego quiere muchas veces echarle la culpa al médico, porque no ha cumplido con los procedimientos que debe de llevar en una cirugía postoperatoria, porque eso es lo primordial. Es primordial. Es algo primordial. Entonces, queremos, doctor, ¿qué pasa cuando una cicatriz es ancha? ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, en ese momento es que tenemos que considerar hacer una cirugía de revisión. Bueno, como mencioné, no todas las cicatrices necesariamente son un queloides, pero si es, por ejemplo, ese caso, esa paciente que te mencioné, y se enderezó muy rápido la cicatriz, aunque no se levanta, o sea, no forma un queloide, de repente me queda una cicatriz ancha, con muchas estrías, y pues, que estéticamente no es adecuada. Pues el cirujano puede ya, al cabo de unos tres o seis meses del procedimiento, simplemente remover toda la cicatriz y volver a cerrarla. Ya en estas condiciones, la cicatriz debería de cicatrizar mejor, pues ya el factor que produjo la cicatriz, que fue la tensión, ya no existe. O sea, ya ese abdomen se acostumbra a estar aplanado, y entonces debe decir de cicatrizar mejor. Como les decía, en casos más graves, si vemos que es una, y ya sí hay un queloide, si hay recurrencia, se inyecta y vuelve y sale otra vez el proceso, entonces ya hay que pensar en el procedimiento un poquito más invasivo, pero que también está presente en el país. Tal es como el uso de radioterapia superficial, se remueve la cicatriz, vuelve y se cierra, se inyecta el medicamento, y se manda a un centro de referencia que produzca esta radioterapia que menciono, y se dan cinco ciclos cortos con poca radiación, cinco o diez grays, y con eso nosotros logramos detener el proceso de multiplicación de los fibroblastos, que son las células que se cargan de producir cicatriz, con eso le ponemos un freno y pues en teoría logramos mejorar el resultado de la cicatriz. Por más medidas que se toman, siempre existe un margen mínimo de que pueda haber recurrencia, porque hay un factor que está fuera del control del cirujano, que es el factor genético. O sea, hay pacientes que dentro de su ADN tienen que producir cicatrices inestéticas, y pues no se puede mejorar de todo, pero siempre habrá espacio para una mejoría. Ok, bastante interesante. Ya para concluir, doctor, queremos que usted dé un mensaje. Han estado circulando en los medios muchas noticias. Estados Unidos pues tiró un publicado de que muchas pacientes han tenido un proceso infeccioso. Se han abrido muchas malas informaciones también en los medios, muchas personas haciendo malas prácticas, muchas mujeres quejándose. ¿Qué usted recomienda a toda aquella paciente que ahora en sus vacaciones viene de Estados Unidos, viene de Europa, acá en República Dominicana, hacerse un proceso estético? ¿Cuál es su recomendación para esa paciente, doctor? Pues la recomendación primordial es que las pacientes investiguen con quién se están operando. Reconocemos que en cualquier escenario existe el riesgo de complicaciones, pero sin lugar a dudas este será mucho más alto cuando usted ocude a unas manos no calificadas para hacer un procedimiento que cuando ocude a aquellas que están calificadas. Por ejemplo, nosotros como cirujanos plásticos manejamos estadísticas generales de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, SodoCIPRE, que es la sociedad a la cual pertenecemos, y vemos que de cada 10 pacientes que se complican con cirugía plástica, cuando investigamos a fondo 9 de estas fueron hechas por cirujanos que no son cirujanos plásticos. Entonces en la prensa sale, pasó tal evento en una cirugía plástica, pero no fue un cirujano plástico. Entonces investiguen, en nuestro país los cirujanos plásticos, miembros de SodoCIPRE, cuentan todos con el aval y la acreditación, ya fueron verificados, entonces usted puede empezar por esa lista, y luego de ahí usted elegir el que más la comune. SodoCIPRE tiene una página web, que es en SodoCIPRE.net, donde usted va a la sección miembros y usted ahí busca un cirujano certificado, que sea de su agrado. Pues ya usted sabe, todas aquellas televidentes, todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, al momento de cualquier procedimiento estético, busque un cirujano autor. Señores, seguimos con esta producción y le toca el turno a la farándula, con Clevory Bader. E inmediatamente arrancamos con el corito, ¿eh? La farándula, la farándula, la farándula. Bien, dicen, y arrancamos con Romeo Santo y Julio Iglesia, a dúo en bachata. ¿Cómo? Julio Iglesia invita a Romeo Santo a grabar una canción, pero Romeo dice, y le invita a que hagan una canción inédita de él. ¿Cómo va a ser? Y es la canción, señores, según las malas lenguas, y la mía, que no es muy buena también, lo dice aquí, que es dedicada al miembro viril. No puede ser. Me explica mejor a la gente que no sabe lo que es el miembro viril. Sí, es el pene, señores. Ahora sí. Es el pene. Iglesia y Romeo. Yo quiero que nuestro mago, Nelson, me ponga el video. No, es el video. Es Enrique Iglesia. Es Enrique con su novia, que tengo otra cosa que decir de eso. Enrique Iglesia, que siempre usa gorra porque está calvo. Vamos a decirme el video. ¿Tú tienes el video ahí? No, no, el video no. Es el tema. El tema. El tema que está ahí en... Vamos a verlo. Vamos a escucharlo a ver. Ahí está. Bueno. Ok, ok. Nos dicen que... Lo que tiene que ver más por eso. Voy hablando de Enrique Iglesia. Sí, sí, voy a ver la foto de nuevo en lo que me baja el tema, Nelson. Enrique Iglesia. Porque esto tiene que ver con Julio Iglesia también. También, claro, su hijo, su hijo. Es su hijo. Ah, ya tenemos el audio. Vamos a verlo. Vamos a ver, Nelson. Cuántas noches de bohemia donde sirven tú y ellas de testigo. A mis 35 años recuerdo los momentos que vivimos. Porque no se... No habla muy directamente... No, porque entre comillas. Entre comillas. Lo que dice habla es de la pasión, del fuego. La cosa es porque es un tema trabajado por Romeo. Bueno. Él no va a ser loco para meterse y decir cosas prosaicas. Entonces, soltamos a Julio Iglesia y a Romeo y seguimos con... Señores, Matt Anthony. Matt Anthony. ¿Qué te hace el mundo? Sé que se le murió la madre a Matt Anthony. La madre. Madre, sí. Y penosamente tuvo él mismo que publicarle eso en las redes sociales. La red social. Que el lanzamiento de su línea, de su zapato. Ni siquiera a su ex-suegra. O sea, que no le dio importancia. A la muerte de su ex-suegra que tiene dos niños con Matt Anthony, señores. Pero es que ustedes no saben si era que ella no sabía o que era que ella había programado su... Soltamos a J.Lowe y a Matt Anthony. Eso solamente lo sabe ella, pero está mal. Un conflicto aquí, dicen. Sí. El primer conflicto. Raulín Rodríguez. Raulín. Que es alcalde de su ciudad. Lo están acusando de un desalojo a uno campesino. Raulín. Problema de los artistas cuando quiere incluir en la política, señores. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Pero otro conflicto aún más grande. ¿Cuál? Festival Presidente de la República Dominicana. Oye, de música latina. Los merengueros dicen que no lo toman en cuenta y quieren hacer un boicot a este mando de evento. Sí. Pero Sergio Valga sale al frente y dice que eso no es necesario porque ellos son una empresa privada y hacen con su evento lo que ellos les placan. Así es. Además, ellos tienen a los muchachos del patio, dice Sergio, que son unos tigres y que ellos son unos viejitos que lo que están haciendo es música vieja y que por eso es que no lo llevan. Así es. Cosa que yo siempre he dicho aquí. Así es. Que el merengue que hacen los merengueros tradicionales es de alta calidad, pero es añejo. Añejo. Eso es así. Es añejo. Y el caso también es Sergio Valga, que tiene 80 millones de pesos, entonces no graban cosas modernas. Ya ellos están tranquilos, ya ellos no les interesa nada. El Mayimbe tiene 100 millones y no les interesa grabar merengueros. Un error, dicen, oiga. Son todos ricos, son todos millonarios. Viven con lo que tienen, ya no están haciendo señas. Bueno, no vamos, pero quiero decir algo antes de pedirnos, dicen sobre el merengue, y es que el problema grande que tiene el merengue es que la mayoría de los merengueros no son merengueros. Así es. Son enganchados a merengue porque le dio un buen negocio en su tiempo. Así es. Pero no les gustaba el merengue. Dicen, antes de irnos rapidito a la gente de las redes sociales, felicidades en el Día del Padre. Bye, bye, que nos están haciendo bastante señas. Bye, bye, mi gente de Facebook de manera especial, se les quiere de gratis. Nos vemos el próximo sábado. ¡Súbelo, Nelson! ¡Súbelo! ¡Súbelo, Nelson! ¡Súbelo, Nelson!